¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Esto! Siento mucho desfrotarte si pensaba Que te iba hasta muy largo de mi final Siento mucho desfrotarte ya no tengo Una gota de llanto que llora He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño Y este otro no más se quema da ¡Covice! Tengo tantas cicatrices en el mar Y aunque quieran atreverme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Y no me queda donde dar un golpe más ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Eso en ese teclado, compadrito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Baila, baila, baila! ¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Los charros! ¡Los charros! ¡Los charros! ¡Los charros! He sufrido tantas veces un engaño Y este otro no más se quema da ¡Covice! ¡Los charros! ¡Los charros! Tiene el alma, no me queda lo que dar un golpe más